Este tren Trump es Luceros Este tren Trump tiene como destino Luceros El video masífico de la historia Adenofis sacándose un billete de tren Si, si que se puede Es que eres manco, tío Hacia los flacos del capitalismo Ah, Kurt Cobain habló No me importas tú, me importa la cámara Si funciona el capitalismo, todos salgas todos por dinero Subiendolo en 3, 2, 1 Subiendolo en 3, 2, 1